Hola, mi nombre es Ronald Vargas, soy kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte. El día de hoy te voy a invitar a conocer un equipo de ondas de choque, el KineWave, el cual podrás encontrar en www.kinegan.cl. Acompáñame. Una vez que adquiriste tu KineWave en www.kinegan.cl, te la enviaremos con esta caja, la cual protegerá tu equipo de cualquier golpe o daño. En ella podrás encontrar el equipo o la consola, un aplicador, 7 cabezales, dentro de los cuales tenemos 2 que son para disfunción eréctil, 1 para tratamientos de estética y 4 para el tratamiento de patologías en traumatología. Además trae protectores de goma para la aplicación o para los aplicadores. Dentro del equipo trae 10 millones de disparos garantizados. Posterior a esto, 10 millones, el cambio se hace con una bala adicional que viene dentro del equipo, el cual te asegura 10 millones de disparos más. Esto es totalmente gratuito y puede ser hecho en la comodidad de tu hogar o de tu clínica. Por otra parte, este equipo cuenta con una pantalla display en el aplicador que me permite manejar el equipo desde el aplicador sin la necesidad de ir a la pantalla y además sin la necesidad de un pedal. Este es un equipo de ondas de choque electromagnética que tiene un sistema de ventilación que además tiene un sistema de seguridad para evitar el tapar la salida de la ventilación. Ahora voy a encender el equipo para ver su funcionamiento. Dentro del equipo también tenemos que este equipo tiene una intensidad que va desde los 5 mJ que es para el tratamiento de disfunción eréctil hasta 200 mJ que pueden ser en patologías crónicas del sistema musculoesquelético y la frecuencia va desde 1 Hz hasta 16 Hz. Cuando vemos que en la pantalla aparece el logo de KineWave presionamos la pantalla y aparecerá un teclado numérico el cual te pedirá una clave de acceso. Esta será entregada al momento de la compra. Esta es la pantalla del menú principal de la KineWave en ella podemos encontrar en la parte derecha una zona de tratamiento en ella podemos encontrar en la zona derecha una zona de tratamiento preestablecidos donde podemos encontrar mano y muñeca hombro la región lumbar el codo la región de la sínfisis cúbica en la cadera grasa localizada rodilla tobillo y pie y también disfunciones eréctil si nos fijamos en la parte izquierda nos aparecen cambios en la configuración del equipo donde tenemos que por ejemplo mano y muñeca me indica que debo usar el aplicador número 1 y el aplicador número 2 que son mil disparos programados a una frecuencia de 1 Hz y a una intensidad de 25 mJ una vez que yo tengo preparado al paciente puedo presionar Start y en el dispositivo o en el aplicador debo colocar Play y comenzará el equipo a funcionar en el caso de la disfunción eréctil me recomienda utilizar los cabezales 5, 6 o 7 300 disparos 3 Hz y 5 mJ además en la parte izquierda yo puedo modificar los protocolos según el tratamiento que yo quiera realizar por ejemplo en este caso en rodilla me sugiere usar el cabezal 3 o el 4 2000 disparos pero si yo considero que es necesario realizar más disparos puedo cambiarlo o si considero que es necesario menos disparos también puedo modificarlo si quiero aumentar la frecuencia puedo hacerlo en este caso llega la frecuencia hasta 16 si quiero aumentar la energía también puedo hacerlo dependiendo la aplicación en este caso como la frecuencia es muy alta la intensidad no me permite seguir aumentando por lo cual es necesario bajar la frecuencia para poder manejar intensidades más altas en este caso llega hasta 200 mJ en el display debemos colocar play para comenzar el tratamiento sin embargo si quiero realizar modificaciones en el tratamiento puedo realizarlo desde el aplicador por ejemplo puedo disminuir o aumentar la frecuencia sin la necesidad de ir a la pantalla o aumentar o disminuir la intensidad una vez que estoy seguro de los parámetros programados coloco play y comienza el tratamiento en el aplicador me permite agilizar la terapia ya que no necesito de un pedal o la utilización de la pantalla del equipo para realizar una modificación durante el tratamiento o al iniciar este la terapia de ondas de choque está indicada en patologías traumatológicas como tendinopatías principalmente sin embargo se utiliza también en retardos de la consolidación ósea osteoporosis y también artrosis de cadera y de rodilla entonces si queremos tratar a un paciente con ondas de choque podemos seleccionar la frecuencia y la intensidad de tratamiento desde el mando o bien desde la pantalla en este caso vamos a seleccionar el tratamiento para pie y tobillo y el equipo me va a sugerir dos tipos de cabezales el cabezal tipo 1 y el cabezal tipo 2 yo he seleccionado el cabezal tipo 2 y lo he puesto en el mando de aplicación me sugiere que sean 2000 disparos a una frecuencia de 3 Hz y a una intensidad de 20 mJ una vez que he seleccionado el tratamiento en el equipo y puesto play para comenzar el tratamiento debo presionar play si quiero hacer alguna modificación durante el tratamiento puedo hacerlo directamente desde el mando de aplicación y podemos comenzar el tratamiento cuando apretamos play una vez que el tratamiento haya terminado el equipo se parará podemos comenzar un nuevo tratamiento apretando play o bien modificando el tratamiento desde el mando de aplicación o cambiando los parámetros desde la pantalla si queremos cambiar de región o de zona de tratamiento el equipo también nos va a sugerir algunos cabezales si es así y queremos cambiar el cabezal podemos hacerlo de la siguiente manera solamente necesitamos desenrollar o desatornillar cambiar el cabezal y cambiarlo por el que nosotros queramos en este caso yo he seleccionado el cabezal número 5 junto con el protector aplicamos gel en la zona de tratamiento colocamos play en el equipo y podemos modificar los parámetros desde la pantalla si es que así lo deseamos una vez que está programado el equipo colocamos play y comenzarán los disparos en el equipo y podemos comenzar nuestro tratamiento si quiero detener el tratamiento puedo hacerlo desde el mando que además me va a indicar la cantidad de disparos que van y la temperatura del mismo equipo la terapia de ondas de choque está indicada en diversas patologías traumatológicas como tendinopatía retardos en la consolidación ósea artrosis y osteoporosis en los últimos años por otra parte también se ha visto que tiene buenos resultados clínicos y satisfactorios en el área de urología en la disfunción eréctil de tipo vascular asociado a pacientes con diabetes también en el área estética se ha visto que tiene buenos resultados para la consolidación de cicatrices en pacientes con diabetes por ejemplo o cicatrices hipertróficas lo que me ayuda a disminuir este tipo de patologías además de fibrosis en el tejido adiposo como puede ser la celulitis por otra parte también se ha visto buenos resultados en pacientes neurológicos lo que permite disminuir la espasticidad en pacientes neurológicos entonces Kinewave te ofrece siete cabezales dos para tratamiento de disfunción eréctil uno que puedes utilizar en medicina estética y cuatro para el área de traumatología y ortopedia además tienes un display que te permite manejar el equipo desde el aplicador sin la necesidad de un pedal o la utilización de la pantalla del equipo y además contamos con diez millones de disparos garantizados con la entrega del equipo y una segunda bala que te otorga diez millones más de disparos que son garantizados este equipo lo puedes adquirir